Pero nos vamos por unos instantes a la ciudad de Córdoba, porque a partir de este programa nos acompañará comercialmente la marca Volkswagen con su concesionario oficial para la provincia de Córdoba, Autohaus. Estuvimos dialogando con el gerente comercial de la firma, el señor Marcelo Michelena. Esto nos comentó. Bueno, Autohaus es un concesionario oficial de la marca Volkswagen. Estamos en la esquina de Castro Barrios y Carafa, la esquina más transitada de la ciudad de Córdoba. Hace 20 años que estamos en el mercado. Tenemos una sucursal en Carlos Paz. Próximamente estamos inaugurando una nueva sucursal en la avenida Rafael Núñez, con un concepto totalmente innovador, donde queremos que la gente del campo nos venga a visitar. Y en el caso de que no puedan visitarnos, nosotros podemos tomar contacto. Y bueno, cualquiera del equipo nuestro de vendedores los va a visitar a su lugar de trabajo. Estamos creciendo mes tras mes, año tras año. Hoy por hoy, en la provincia de Córdoba, nosotros somos número uno en calidad de servicio. También somos número uno en venta de planes de ahorro. Estamos enfocados en darle todo lo que podemos brindarle al cliente. ¿Qué significa para la marca el sector agropecuario, el sector rural? ¿Qué importancia le dan a ustedes? Para nosotros son importantísimos. En realidad es el sector que le da vida a la provincia. Y por supuesto, a la ciudad. Queremos brindarle, así como te expliqué, somos número uno en servicio. Bueno, queremos ser número uno en servicio para el sector del campo. Amarok es el producto número uno, el producto innovador en lo que es camionetas. El año pasado salimos número uno en la provincia de Córdoba. La única provincia que Amarok fue líder a nivel país. Esto es un logro que queremos seguir dándole a la marca y, por supuesto, a nuestro concesionario. Autohouse cuenta con asesores técnicos comerciales especializados para la atención personal a futuros clientes del sector rural. Eso le pone foco, le da rapidez, dinamismo, que es lo que necesita nuestro cliente. Sí, tenemos distintas unidades de prueba de manejo. Amarok, Polo, GolTren, Amarok, pues en manual como automática. Cuando quieran nos pueden llamar por teléfono y un asesor de ventas lo visita. Para nosotros es un gusto que nos hayas visitado en nuestra casa. Te esperamos cuando quieras a vos y a todas las personas que nos están viendo.